Hola, soy Miguel Córdoba, presidente de Ahora Barranca, acá conjuntamente con mis compañeros para invitarlos al Foro Internacional de Legumbres 2016, que se llevará a cabo este 7 y 8 de diciembre. Y a la vez, invitarlos este 7 de diciembre al Festival Gastronómico El Tacutacu Mesabea Barranca, que se llevará a cabo en el Parque de los Próceres de 9 a 5 de la tarde. ¡Los esperamos!